Buenos días Brenda, con mucho gusto, con muchísimo gusto te saludo desde Guadalupe, Victoria. Presentamos un caso en el hora leque chiquito de una señora que dejó de ser beneficiada en el programa 65 y más. Habitantes de esa comunidad pidieron a través de los Cierros Garza Limón si analizar el caso y este se ha resuelto. Claro que sí, aquí la vamos a ayudar, no se preocupe. Aquí me le acercamos, ahí el cojincito para que no batalle. Él es el director de aquí de Desarrollo Social Municipal, él es el que nos habló por parte del presidente municipal de aquí de Guadalupe, Victoria. Nomás queremos, quiero entregarle esta tarjeta, que es donde se le va a hacer poniendo su depósito, su apoyo económico de 65 y más, se le va a estar poniendo 1.160 pesos cada dos meses. Afortunadamente se cuenta con un gran compromiso tanto por el gobierno federal a través de la delegación que encabeza Javier Hernández y que el coordinador de este programa 65 y más, que es Francisco Pancho Castillo, que tuvieron a bien a la saluditud o a la petición que nosotros les hicimos como ayuntamiento por gestiones del presidente municipal, Marcel García, atendieran este caso en lo particular. ¿Ellos también tuvieron a bien a dar una respuesta favorable y rápida? Así es, estamos allá en 65 y más, andamos en todo el estado, buscando a la gente que necesita de nuestro apoyo y sobre todo, pues tratando de que toda la gente que está recibiendo el apoyo de 65 y más, no batalle para cobrarlo, tratamos de ir a todas las localidades y darles el servicio, tratar de que no se muevan de sus lugares de origen, porque a veces no tienen ni para transporte y pues es la indicación que nosotros traemos de parte del delegado Francisco Javier Hernández y de nuestro presidente de la república. Rápido. ¿Cuánto se tardó la respuesta? ¿Qué será? ¿Unos dos días? Menos, sí menos, sí trabaja rápido usted. No, aquí las autoridades. Pues sí, bueno, todos en conjunto. Todos en conjunto. Pues le traje, le entregaron la tarjeta de donde ya va a poder cobrar su apoyo, sí, que va a poder aprovechar en su persona, en sus necesidades, va a cubrir algo de sus necesidades. Y eso habla de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno y que esto a lo único que viene a beneficiar es a la ciudadanía en general. Y en concreto los casos especiales como el de la señora, que ahorita que estuvimos con ella, bueno, son casos de extrema pobreza, donde se ve que la necesidad es muy grande y que este apoyo viene solamente ayudarle en alguno de los gastos que ya está teniendo con su convalescencia. Si pudiera hacerlo en voz de ella, ¿a quién le agradece? Pues más que nada a la señora Chela, a personas que aquí mismo estuvieron apoyando, a usted que también tiene mucho que ver. Sí, pues a todos los que están apoyándola pues. Y al programa de 65 y más. Es que gracias a ustedes y a la gente, pues nos avisan. Muchas veces nosotros no conocemos, a lo mejor no nos damos cuentas de ciertos casos y cuando nos llegan y nos avisan pues tratamos de atenderlos lo más rápido que pueda porque sabemos que la gente lo necesita, ¿verdad? Y hay que darle rápida respuesta. Brenda, ahí está el caso. Se resolvió un poco más de 24 horas. Vino personal del programa 65 y más, el director de Desarrollo Social Municipal Y pues este noticiero de Garza Limón fue un buen puente para que esta situación pudiera resolverse. Regresamos contigo, cámaras y micrófonos. Saludos.